Si entró, ¿no? Si Ve... Eh ehhh Ehhh thy jugador entró el jugador entró y la sala, y la sala tuve 140 de ping ¿no vale? nooo Yo también Oh! esta bugeado la sala 140 de ping 150- 150 Nah... Eso se publicaraania muchas veces recién estaba en 90 Nah, na... perro lo pido Eh, pasa Le paso, le paso nies Dirige que ahi Y, aca derecha ¿no hay ninguno? No vi nada ahi Si, si, si de nuevo Cuidado Si estan aca en la caja de aca No se pero mas de una debe haber Mira el ping heal va a ser un asco Si muestre lo pongo No se mostro Estaba un miedo Ah si hay uno Jugamos a derecha entonces Jugamos a derecha Comale le pegue 30 No se va se esta yendo ahora Nooo que me pego Mira este Mentira boludo Me pego dentro de el boludo Ah si Nah pero peor estos caras de verga Tengo un 130 ping Baja uno neco Una a la espalda aca Baja uno Toco anda Toco anda Toco anda dentro Salto 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 Va a saltar va a saltar No tengo no tengo Va a tener que salir por la izquierda Acá sal Me comio el tiro yo Toco anda Asesinato Tengo culpa el pelotudo Esa hija de pija de plaga perro Estamos con la izquierda Si estamos con la izquierda Estan abriendo igual Estan apuntados a nosotros Uy no me acuerdo eh Eje Ay paso Ay paso Sira aca Estan ahí esperando Y hay otro soporte Juego adentro Juego adentro Van a querer entrar por aca Aca Tanto viene a izquierda Pero ninguno nos avanza Cuando empiecen a avanzar jugamos de derecha al toque Avancen Avancen ahí Tengo aca dos izquierdas Tengo aca Ahí no aca izquierda Ahí no aca izquierda Un tiro un tiro un tiro un tiro un tiro marcado un tiro marcado Lo juro boludo Ah me hay ricas ahí Un tiro 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 otro 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 Un tiro un tiro un tiro este también boludo Ay están muy tocado Gil El lag de mierda boludo Está solo también Está curando Gil Está curando Gil No está curando No está curando No está curando No está curando Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí El lag de mierda boludo De mi cámara le había pegado un montón de rojo El Si pedís que al inicio de la sala te llaman de llorón Los ñurrata ¿Dónde jugamos? ¿Iquierda o derecho? ¿Derecho no? Estamos jugando izquierda Sí Le pasó Le pasó Le pasó Le pasó Al contáñerse Creo que son tres Son tres Acá consí Hay uno arriba Se arregalo tú ¿Qué era el de arriba? Cuidado izquierdo Nico Acá acá Dos Two Por nuestra base Por nuestra base Hay dos Hay dos ahí Si, si, si Están acá enfrente Tres, tres, tres encima Lo marqué, lo marqué Son tres, son tres y guarda Sí, el de full izquierda acá, ¿oí está? Hay uno en container, mira allá, en el fondo En ese, en ese ahí, en el fondo hay uno La reja izquierda yo ¿Quieren que me va a ver a mi izquierda? Ah, está acá izquierda, mirándome, mira En el container está, mirándome Sí, acá el de medio Están del correo, me van a saltar En cualquier momento salta Es que hay uno acá izquierda, hay uno acá izquierda, estoy Te quebro, te quebro, te quebro ¿Quién de izquierda? ¿Qué onda? No hay ninguno correo Están adentro, están adentro, están adentro Acá por izquierda, por izquierda hay dos, acá en el container este, hay dos Están ahí, están ahí, están ahí Ah, sí, están acá, abajo a mí Uy, bajo uno creo Salto uno, bajo uno, bajo uno Un tiro, un tiro, menos 100, menos 100 Bajo otro, cuatro, cuatro 100 marcado, 100 marcado, 100 marcado ahí Me salto a mí, me salto a mí Se queda uno más Como vas Neko? No tiro Una banda Neko Regala Con la barra otra cosa, boludo Sí, sí, con la barra otra cosa De rush es diferente Medio Pero en capa Menos 100, menos 100, menos 60 ese Bueno, a esa izquierda creo Vamos, 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 vamos Ven acá a derecho Acá a derecho, acá a derecho Bajo, 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 bajo Primera sangre Sí, sí, se volvió Sí, se volvió, se volvió Y dimos la vuelta, dimos la vuelta Uno falta, uno falta, uno falta Ahí pasa, pasa, pasa ¿Lo podemos comer? Marqué, lo, marqué ¡Vo, go, go! Bajo, 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 bajo ¡Bajo, bajo, bajo! Bajo, 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 bajo Bajo otro, bajo otro ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Ey, tira, tira! ¡Bajo esta, boludo! Ninguno derecho se más trabó Están avanzando medio, están avanzando medio Van a ser la misma, boludo No, me vieron a mí Tengo mucho pello a marcar a la derecha Por derecha, por derecha ¡Juguemos a la edición del Tommy! ¡Juguemos a la edición del Tommy! ¡Juguemos a la edición del Tommy! Nos fueron los tres izquierda Este se quedó acá, no, eso No llegaron por derecha Hay uno a la izquierda ¡Tengo cuando! ¡Tengo cuando izquierda! ¡Tengo cuando izquierda! ¡Tengo cuando izquierda! ¡Bajo, bajo, bajo! Hay uno acá afuera y uno afuera ¡Niko! ¡Primera sangre! ¡No tira, baja! ¡Buena! ¡Po el derecho! ¡Po el derecho! Tengo uno acá, tengo uno acá adentro, sí Ahí va, ahí va, ahí ¡Ah! Me da como... ¡Nada, nada! ¡No le pegué nada! ¡Bajé, caí, caí! ¡Pedó uno, no! ¿Puedes correr? ¡Un tiro, un tiro, un tiro! ¡Un tiro, un tiro! ¡Está rematando! ¡Sex! ¡El 20 de video habrá quedado! ¡Se está curando, se está curando! ¡Vení, vení! ¿Está ahí detrás del... ¿De izquierda? En el hielo ahí se enfrente usted Ahí, en el fondo ¡Está dentro de la casa! 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 ¡Cúrate, Lucy! Te falta 80 de ahí ¡Ah, no! ¡No, no! ¡Aca izquierda, acá izquierda! ¡Avance! ¡Un asesinato doble! ¡Acuéstate! ¡Acuéstate! ¡Avanceo a izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se quedó uno, se quedó uno! ¡Te pedí de margen pecho! ¡Te pedí pecho! ¡Te pedí pecho! ¡Se quedó, te quedó! ¡Se quedó, se quedó! ¡Está dentro de la casa! ¡Está fuera atrás, está fuera atrás! ¡Está fuera atrás! ¡Me volí, me volí! ¡Juegan derecho! ¡Juegan derecho! ¡No se quedan! ¡Juegan derecho acá! ¡Estoy ahí, estoy ahí! ¡Hay uno acá por la anda! ¡Mira! ¡Le pecho! ¡Juegan derecho! ¡Juegan! ¡Juegan derecho! ¡Estoy acá, estoy acá! ¡Hay uno acá, hay uno acá! ¡Tira a bajar! ¡Tira uno acá! ¡Avito a izquierda! ¡Hay uno por la izquierda mía! ¡Me pido acá! ¡Me dio todo feta! ¡Me tiro! ¡No, no, no, no! ¡Curo, no! ¡Curo, no! ¡Está tan cerrado esto! ¡Está solo, Lucica! ¡Cuánto de ahí peaste? ¡No! ¡Nada, nada, nada! ¡Está curando! ¡Es la cuadra de Niko! ¡Es la cuadra de Niko! ¡Está curando Niko! ¡Está curando Niko! ¡Está curando acá! ¡Cuál es Niko! ¡No, no! ¿Cuántos son ahí? ¡Puél muy desp pendant! Id! ¡Vamos al estar! ¡Vamos al estar! ¡Me lo saltó 걸 75! ¡Uh! ¡Me estoy curando! ¡Me estoy救ando! ¡Está curando! ¡Está curando! ¡Baja, baja! ¡Bajo! ¡Me bloqueo, bloqueo! Me trancó ¡Ya ha salido el FINAL! No se te escucho, no se te escucho ¡Vame a jugar! Ahí la zona Mira la zona, mira la zona Tengo una acá a derecho todavía Van a salir acá a derecho, me parece No, van a salir bien con ustedes, van a salir bien con ustedes Estos jugando a una zona Creo que hay uno acá en la madre, pasó, pasó, pasó si quiero Marqué pecho, marqué pecho izquierdo, marqué más pecho Uno L, uno L, uno L Sí, 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 sí No se acerco, marqué pecho 1,1,1 Mucho, mucho, mucho Toma, buena No tengo parada Estoy tirando No tengo que ir Un tiro, un tiro, uno Toma, toma, toma Tira, tira Tengo una acá esperando Se volvió, se volvió Son dos, son dos Un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro El que se va a salir ahora Van a jugar de izquierda, no? Si, están jugando para nuestra izquierda Saltemos los kills Tira, no, bajo uno Me estoy curando, me estoy curando Vamos a la espalda Espalda, espalda, espalda Veo uno solo el de la espalda Bajo otro El último, el último Buena, buena Buena